Desde el Auditorio Julio Mario Santo Domingo en Bogotá les damos la bienvenida a uno de los encuentros más importantes del sector educativo del país. Los Mejores en Educación es el evento a través del cual el Gobierno Nacional premia anualmente a los estudiantes, docentes e instituciones de educación más destacados del país. Rendimos un homenaje a quienes confían en que la educación es el motor fundamental del cambio. Aplaudimos las iniciativas que le apuestan a los proyectos de vida de miles de jóvenes. La ministra María Fernanda Campo lideró la entrega de los premios en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Hoy tenemos aquí reunidos a colombianos ejemplares de todos los rincones del país Eso solo demuestra que con esfuerzo, dedicación, pasión y compromiso, tener una buena educación es posible en cualquier parte de Colombia. El Politécnico Gran Colombiano recibió el reconocimiento en la modalidad de programas de pregrado acreditados por primera vez. La distinción fue para el área de negocios internacionales. El vicerector académico Jurgen Shari se refirió a la importancia que este logro tiene para nuestra institución. El premio a una labor de casi dos años de esa búsqueda de la excelencia y de la calidad académica que estamos nosotros comprometidos. La directora del programa, Daisy de la Rosa, aseguró que este reconocimiento es una gran motivación para todas las personas que trabajaron en el proceso de acreditación. Para nuestros estudiantes, para nuestros profesores, un agradecimiento y el reconocimiento por la labor realizada que además nos impulsa a seguir adelante. El Ministerio de Educación le entregó el premio Vida y Obra a Orden Gran Maestro al padre Diego Jaramillo por su destacada trayectoria y aportes a la educación. Samuel de Jesús Borrero, estudiante del Instituto Alexander von Humboldt, fue reconocido como el mejor bachiller del país. Y Carolina Polo Garzón fue la ganadora del premio al mejor desempeño en las pruebas Saber Pro 2013. Gracias por ver el video.